Bueno, estamos con Daniel. Bueno, contanos un poco tu personaje, que las dudas de su expectativa en nueva pantalla, en tu trayectoria. Sí, este personaje ya a esta altura de la noche ya no sé ni cómo se llama. ¿Sos un cuida perro? Pase a perros, Andy vive con los padres, se resiste a la adultez. ¿Qué más te puedo contar? Mandato familiar. Los parentos familiares se resisten también, pero se le complica un poco porque le aparece una posible paternidad ya en el inicio del programa. Y va a pelear contra eso, va a pelear contra la adultez, al menos en los primeros capítulos, que es lo que yo volví. Bueno, sos padre, entonces vas a encaminarte un poquito a seguir. No sé si soy padre, no, no. Me parece una posible paternidad. Todavía no se sabe hasta donde yo leí si es efectivamente el padre o no. ¿Cómo recibiste este papel, este, cuando te dijeron, te convocaron para ser los graduados? Con alegría en principio, porque siempre recibir propuestas es lindo y después cuando vi que era un proyecto que podía estar bueno, el elenco estaba buenísimo y el cuidado sobre los guiones estaba evidente. Bueno, ahí como que la alegría se consolidó. Bueno, Daniel, un saludo para MundoEva.com. Un saludo para MundoEva.com. Espero que te guste. Gracias. Muchas gracias.